Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes Yo puedo tocar los demás que miren como te recono El cuerpo entero, baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llámate a mi hija pa' que hagamos una tignidad Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder Yo estoy puesta y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top 10 And I'm only with a couple of people I know well You know I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los poteteros en flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my tainis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los poteteros en flojos, flojos Hace rato tengo entrojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Ni my tainis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te veo Y si te veo, te veo